Sí, porque ya... Saluden. ¡Hola! Vamos a conquistar el mundo. ¡Hola, f***! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Bueno, Fisare, ¿cómo ha sido su experiencia en la nieve? ¡Excelente! ¡Te he conquistado la montaña! ¿Usted? Y bueno, la verdad que una boludez, esto es un juego de chicos. Pero bueno, va queriendo, va queriendo. La verdad que todo se lo debo a las clases magistrales. Toda mi gloria y toda mi carrera se la debo a Gonzalo y el Negro. ¡Piden, piden! ¡Los mejores profes! ¡Chupamedias! Sí, sí, siempre. Para la manzana, para el profe siempre. Sí, totalmente. ¡Suscríbete!